Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Actualidad del acontecer nacional e internacional, domingo 6 pm, por Canal 5, El Líder. Hoy, en este domingo, necesitamos renovar nuestra confianza. Los titulares son presentados por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado, desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Vuelve la actividad comercial los fines de semana después de casi seis meses de encierro. Los hondureños salen a hacer sus compras en orden y con cautela. También el rubro del turismo empezó a despertarse este sábado y domingo con los primeros visitantes, sobre todo a las playas. Pese a la baja en los contagios de coronavirus, continúan los decesos de médicos y enfermeras. Solo este fin de semana se reportan cuatro muertes en este sector. En las noticias internacionales, Estados Unidos se prepara para recibir la furia de los huracanes gemelos Marco y Laura, que ya dejan muertes en el Caribe. En los deportes TN5 dominical, el Bayern Múnich se corona campeón de la Liga de Campeones y le pasa por encima al equipo de Neymar y el Tico Keylor Navas. Los titulares fueron presentados por... Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado, desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Telebicentro, con Ulises Aguirre. Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Los saludamos como todos los domingos y listos para que usted comparta con nosotros el bloque de noticias que hemos preparado este domingo. Bueno, y de inmediato y tiene que ver con lo que ha pasado este fin de semana después de casi seis meses de confinamiento. La reactivación económica del país ha iniciado paulatinamente luego de más o casi seis meses de encierro. Por primera vez los hondureños salen a las calles los sábados y los domingos respetando las normas de circulación de acuerdo al último dígito de la tarjeta de identidad, recordando que aún se deben de guardar las medidas de bioseguridad que permitan que los casos de COVID no se disparen. Con la ampliación de la reapertura económica y circulación de los hondureños este fin de semana, el sector turismo fue el más beneficiado. Así lo confirmó a Telenoticias el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles, Roberto Oseguera. Es una medida que ha venido a ayudarnos mucho a las golpeadas economías que hemos tenido cinco meses cerrados, sin recibir ningún ingreso. Y ahora tenemos la esperanza de poder volver a operar, de abrir con alguna normalidad, por así decirlo, cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad. Ayer fue el primer día de apertura. Los ciudadanos pueden movilizarse con la reservación del hotel, con el cupo del avión. Así que yo invito a la población a que lo haga, estamos preparados para atenderlos, queremos atenderlos en estos hoteles. El economista Raúl Peña instó que la apertura sea más agresiva para salvar la economía del país, ya que con limitaciones el impacto será poco. El sector turismo puede tener una ventaja, ahí creo que está correcto, pero las demás partes de las empresas no. Además, si todas las oficinas del Estado están cerradas, si el transporte está limitado, realmente el impacto es muy poco. No es un impacto considerable que va a venir a mejorar el sistema y la vida en que estamos viviendo en este momento. Ahorita yo recorrí la ciudad, San Pedro Sula, y el 80% de los negocios están cerrados, aun que pudieran abrir. No es la razón de permitir o no permitir, es que el mercado está apretado, no hay dinero para gastar. Al igual el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, Jimmy Ponce, aseguró que no abrirán sábado y domingo, mientras no se activa el transporte público. Pero, por mientras no se abra lo que es el transporte público, llámese taxi o bus, nosotros vamos a seguir siempre vendiendo lunes, martes, jueves y viernes. De nada sirve que nosotros abramos el sábado, si la circulación siempre va a ser limitada. El miembro de la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social en Honduras, César Chirinos, explicó que esta semana analizarán la posibilidad de aumentar a dos dígitos la circulación de los hondureños. Sí, existen muchas posibilidades, casi estamos hablando de un 95% de los que estamos de acuerdo en consenso, y esperaríamos unos dos o trece compañeros que son los que coordinan la parte de la vigilancia de la salud, que nos traigan esa buena información de que hemos mantenido el tema de la pandemia. El otro elemento importante, licenciada, es que nosotros tenemos que cada día estar claros y comprometidos, que aquí no solamente el gobierno, la empresa privada, nosotros como ciudadanos tenemos que estar comprometidos en este tema, y busquemos las mejores acciones pertinentes para poder lograr el objetivo que es erradicar el tema de la pandemia. Las instituciones bancarias también realizaron la reapertura este fin de semana, atendiendo al público según el último dígito de la identidad. José Andino, Telenoticias. Bueno, y en la capital industrial, contrario a lo que pasó el día de ayer, donde se registró una mayor movilización ante la ampliación de la circulación durante los fines de semana que inició con la terminación 1 y 2, este día, o sea, domingo, algunas de las calles de San Pedro Sula se reportó un tránsito moderado, tanto de vehículos como de personas. Algunos negocios donde se comercializa ropa, comida, así como otros productos, abrieron sus puertas al público, al igual que las instituciones bancarias, supermercados, entre otros negocios. Bueno, tenemos ya comunicación de lo que ha pasado este fin de semana con esta apertura para la industria sin chimeneas, para la recepción de los turistas en todos aquellos puntos de mayor atracción en todo el país. ¿Qué ha pasado en la zona insular, específicamente en Roatán? Isaac Calix, bueno, cuéntanos y miramos que de fondo está la playa, cómo estuvieron esas playas el día de hoy y la actividad dentro de la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, Ulises, televidente de TN5, Dominical. Bueno, efectivamente, todavía estamos nosotros sumergidos adentro de la playa, también disfrutando, y déjame decirte, Ulises, que la gente ha tenido una afluencia a los negocios, específicamente a restaurantes. Casi al 50% de los restaurantes, o mejor dicho, el 50% de los restaurantes estuvieron, pues, en su totalidad llanos. Y la mayoría de los tour operadores que se dedican al rubro de Water Tax, acá en Roatán, también tuvieron actividad. Usted puede ver al fondo, allá todavía hay gente que está, pues, en el mar, hay gente que todavía está en los restaurantes, hay gente que todavía se está movilizando en lanchas, y esto ha sido una apertura que generalmente la estuvieron esperando ya casi seis meses de estar enterrados, y hoy, pues, han decidido salir a divagarse, salir a comer, a salir en familia, tomando todas las medidas de bioseguridad. Ulises, si usted puede observar, y tal vez me ayuda aquí mi compañera Gaby, ustedes pueden ver cómo se están bajando de las lanchas, se están bajando de los Water Taxis, turistas que están haciendo, pues, su recorrido en los diferentes lados de la isla de Roatán. Estamos ubicados casi frente al Mayan Princess, el hotel Mayan Princess que nos ha brindado la colaboración para poder realizar este trabajo. Ulises, déjeme decirle, todas las personas, este es un llamado de la mayoría de los hoteleros acá en la isla, que tienen reservaciones, las pueden utilizar cuando ellos deseen. Es cierto que en los aeropuertos están pidiendo pruebas rápidas, pero esto no es vinculante para que las personas puedan venir a Roatán. Se está pidiendo simplemente por suma formalidad, pero no es vinculante para que puedan venir o ingresar a la isla de la bahía, o sea que no es un método en el cual, si usted no la tiene, usted no puede ingresar, eso no es así. Usted puede ingresar a la isla de Roatán, tenga o no tenga la prueba rápida, ya de que eso no es vinculante. Acá en Roatán, el 50% de los hoteleros están muy alegres, porque la afluencia de personas ha sido positiva en el primer día del fin de semana que se ha dado esta apertura acá en la zona de West Bay, y en la zona de West End en Roatán y la de la bahía. Quiero despedirme con esta imagen, la puesta del sol acá en la isla de la bahía, como en ningún lado del mundo. Usted puede observar, ya el sol se ocultó, pero queda todavía ese contraste de colores entre la turquesa del mar y el azul del cielo y el rojizo del sol. Ulises, con ustedes al estudio. Bueno, de última hora, de último minuto, tenemos ya información acerca de esta avioneta que hace unas horas atrás había sido decomisada y se le habían incautado varios kilos de droga y también armas potentes. Entonces, tenemos en Olman, Ucles, Olman, Ucles, ya está en la capital la aeronave, la droga, perdón, ya está en la capital la droga, ya vinieron las aeronaves con la droga desde ese sector. Entiendo que está una captura y también un decomiso en la zona de Gracias a Dios. Olman, Ucles, adelante. Así es, gracias. Buenas tardes, buenas noches, Honduras. Y es que vean ustedes imágenes completamente en vivo a través de la potencia informativa de TN5 y la Corporación Televisentro. Y es que hace apenas menos de cinco minutos acaba de aterrizar esta avioneta procedente del departamento de Gracias a Dios con un cargamento de droga que tal como usted lo apunta, licenciado Ulises Aguirre, fue droga decomisada en horas de la madrugada. Y se trata de no menos de 17 fardos de droga en la que se presumen podrían venir, no menos de 700 kilos de droga. Droga procedente de países de América del Sur ya trasciende de forma extraoficial que se podría tratar de países como Venezuela. Pero, por supuesto, esto está supuesto sujeto, perdón, a confirmación por parte de las autoridades que están haciendo todo el proceso de investigación. A esta hora de la tarde, ya agentes de la dirección, o más que todo, de la agencia técnica de investigación están haciendo la respectiva descarga de todo lo hallado, los fardos de drogas, armas de alto poder, entre ellos lanzagranadas y un fusil, armas automáticas y un fusil R-15. De acuerdo a lo informado, hubo en este momento, al momento del decomiso, hubo un enfrentamiento con grupos armados que al final huyeron vía marítima en aeronaves rápidas en las cuales pretendían hacer todo el desplazamiento de la droga para a lo interno del territorio nacional. Seguimos aquí dándole seguimiento a todo este protocolo que conforme a ley corresponde en este tipo de acciones, repetimos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 fardos de droga en los que se presumen podrían venir no menos de 700 kilos de cocaína, de supuesta cocaína, porque por supuesto todo esto de comiso está sujeto a las pruebas de laboratorio que conforme a ley corresponden, pero por supuesto, en detalle, Teniente José Coelho, ¿cuál es el procedimiento que corresponde en este tipo de situaciones? Teniente, con usted. Bien, la droga no se pudo hacer la contabilización total en zona de operaciones en el sector de aguas donde fue el decomiso ya que en algún momento el factor tiempo climatológico no era apropiado, por esa razón se ha trasladado la capital de la república a través de un vuelo de nuestra fuerza aérea hondureña, preliminarmente se manejaba el decomiso de 16 fardos, pero se han ejecutado operaciones de rastreo en otras zonas, se decomisó otro fardo que suma un total de 17 y una mochila conteniendo una identidad una tarjeta de crédito tres celulares también cuatro tampos conteniendo, bueno, utilizados para combustible que es parte de lo que se ha decomisado en esta operación. ¿Identidad de qué nacionalidad de los tripulantes? Tanto la identidad y una tarjeta de crédito del territorio nacional, pero estos efectos de investigación que están en este momento, además, sumado, se decomisó un potente fusil AK-47, un cargador, un arma calibre 9 milímetros y un total de cuatro tampos vacíos para combustible. Gracias, teniente José Coelho, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, tal como ya se lo repetíamos, en este momento los agentes de la Agencia Técnica de Investigación realizan la pericia, pero, por supuesto, nosotros vamos a llevarles en detalle, minuto a minuto, todo lo que aquí suceda en la base aérea Hernán Acosta, de momento, con ustedes, compañeros. Bueno, gracias a Olman Ucles, ya lo veían ustedes, son imágenes en vivo de lo que está pasando precisamente en un punto de la Fuerza Aérea Hondureña, donde una aeronave de esa misma institución pues ha trasladado al menos 700 kilos de cocaína que fueron incautados la tarde de ayer o en las últimas horas en un sector de Brus Lagunas. Continuamos con las informaciones, las zonas turísticas de la ciudad de La Ceiba comenzaron a recibir a los turistas que representan una esperanza para los golpeadas economías de esas localidades que viven del turismo y que claman por la recuperación de ingresos y fuentes de trabajo. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad, turistas comenzaron a llenar las playas de las comunidades garifunas en la ciudad de La Ceiba reactivando así la economía que tanto se necesita. Yo soy de Tegucigalpa pero vivo aquí en Ceiba y pues gracias a Dios cada restaurante de acá, de Corozal está tomando sus medidas de bioseguridad y también depende de uno también como turista, ¿verdad? Tomar sus medidas de seguridad también. Pues invitamos a las personas que puedan, a las que puedan salir, ¿verdad? que tomen siempre las medidas de bioseguridad, su mascarilla, su gel antibacterial y para que puedan disfrutar. Los restauranteros mostraron su satisfacción al atender nuevamente a sus clientes tras cinco meses de no generar ningún recurso debido a la pandemia. Primeramente le damos gracias al Dios todo altísimo por la gran oportunidad que se nos ha dado ahora, ¿verdad? Y darle gracias a cada cliente presente, de este lugar porque ya necesitamos eso, porque eso está causando tantos problemas tanto en la comunidad y alrededor de la comunidad que es Ceiba, ¿verdad? Sin trabajar, usted sabe que tenemos familiares, muchas familias que necesitan de esto. Actualmente Ceibita La Bella se encuentra en la fase uno de reapertura responsable e inteligente y posiblemente en estos próximos días se escale a la fase dos donde ya los hoteleros podrán recibir los visitantes siempre y cuando cuenten con los protocolos asignados. Desde la Ceiba Samanta Lagos, TN5 Dominical. Bueno, el hecho de encontrarse con esas imágenes depende en gran medida de las fuerzas vivas del lugar pero sobre todo de la población, de la población. Vean ustedes lo que pasa en tela. Los empresarios de la ciudad Puerto de Tela se encuentran sumamente preocupados por las pérdidas económicas que ha sufrido la ciudad que aún se encuentra en la fase cero debido a la pandemia de la COVID-19. Empresarios en la ciudad Puerto de Tela se encuentran sumamente preocupados debido a los más de cinco meses sin poder reactivar la economía y es que dicha ciudad se encuentra en fase cero debido a la pandemia por COVID-19. Como empresarios del sector de tela para mandar un mensaje y pedir a nuestras autoridades que nos ayuden que nos apoyen estamos en fase cero somos de los pocos municipios que aún estamos en fase cero y necesitamos a la mayor brevedad posible comenzar a caminar a fase uno la economía ya no se soporta la industria del turismo que es nuestro principal rubro en la ciudad prácticamente está quebrado ya hay hoteles emblemáticos como Vía Estelamar que ha cerrado operaciones y liquidado al personal Al respecto sobre estas peticiones se pronunció el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y una de las recomendaciones principales fue la construcción de un centro de triaje algo que sin lugar a dudas se necesita la iniciativa de las autoridades de la ciudad de Tela Se mantiene en fase cero al igual que otros dos municipios que son altamente turísticos lamentablemente el día de ayer nos avisaron que no se iba a instalar el triaje había un inconveniente con la autoridad de municipales las cuales pues no tenemos el informe oficial pero si eso nos notificaba entonces el no haber triaje no haber sala de estabilización muy difícilmente un municipio puede pasar a otra fase de reapertura inteligente económica se espera que esta ciudad turística del litoral atlántico hondureño pronto pueda ser reactivada a fase uno y así poder generar su economía en la ceiba Gustavo Bustillo Telenoticias siempre hablando de la fase cero en espera de una respuesta favorable a su demanda de la reapertura económica del municipio se encuentra en el o como se encuentra el sector turístico y la empresa privada de Omoa que mediante una carta han solicitado a Sinajer que les incluyan en la fase uno ya que muchos negocios están a punto de cerrar por encontrarse en la fase cero por lo que es de vital importancia que consideren que es urgente que se tomen en cuenta su petición en la que además se han comprometido a cumplir con los protocolos de bioseguridad en el escrito proponen horarios de lunes a viernes de 7 a 8 pm los días sábados y domingos de 7 a 5 pm Bueno hacemos un breve corte comercial pero al retorno le contamos por qué los números de contagios siguen bajando en el país pero las muertes de médicos de personal de salud se continúa dando por la pandemia de la COVID-19 La inauguración de la oficina de cooperación de Israel en Tegucigalpa fue uno de los hechos noticiosos más importantes de la semana Esto no se trata de relaciones únicamente entre dos gobiernos sino de las relaciones entre dos pueblos hermanos por la fe por principios y valores religiosos ideológicos lejanos geográficamente pero cercanos con un gran sentimiento Además de ser un importante paso en las relaciones diplomáticas entre ambos países se espera que tenga un impacto positivo en Honduras en inversión educación medicina tecnología combate a la pobreza y al cambio climático turismo y seguridad ciudadana Más inversión y más oportunidades para el pueblo hondureño Tenemos enormes oportunidades en rubros como el café como la agricultura inteligente turismo seguridad y defensa Irrigación educación tecnología innovación entre otros Acordamos que con el apoyo de Israel íbamos a transformar la agricultura en Honduras y vamos a lograrlo pronto Estamos avanzando a paso firme Ya se mira y se siente Más temprano que tarde vamos a ocupar el primer lugar como productores de alimentos en la región centroamericana Durante su discurso el presidente Juan Orlando Hernández señaló que su gobierno reconoce a Jerusalén como la capital de Israel Hoy lo reitero alto y fuerte Honduras reconoce a Jerusalén El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie dona al gobierno 500 mil dólares pero será el Consejo Hondureño de la empresa privada quienes se encargarán de ejecutar este dinero en el triaje que ellos tienen a disposición para la población capitalina El Banco Centroamericano de Integración Económica entrega donación para centro de contención del COVID-19 ubicado en el Boulevard Juan Pablo II Hicimos el donativo de medio millón de dólares al Consejo Hondureño de Empresa Privada para el centro de triaje aquí en el Boulevard Juan Pablo II Entonces realmente esto lo que refleja es que el Banco Centroamericano de Integración Económica está interesado en tener un impacto con nuestros recursos económicos para ayudarle a los países a vencer esta pandemia El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Juan Carlos Sicafi sabe el destino que le dará a estos fondos para continuar con la cobertura que ya ha beneficiado a más de 7 mil personas El Consejo Hondureño de la Empresa Privada quiere agradecerle al Banco Centroamericano de Integración Económica y al doctor Dante Mossi por la importante donación de 500 mil dólares para el centro de estabilización Juan Pablo II Esto ha sido de gran ayuda para centenares de capitalinos que se han visto favorecidos con tratamiento oportuno y tratamiento responsable La expresidente del COEP recuerda que el centro de estabilización es el ejemplo de un trabajo en equipo con varias entidades La unión de esfuerzos entre la alcaldía municipal del distrito central y la empresa privada ha demostrado que sí se puede trabajar juntos y sí se pueden hacer cosas de forma transparente y eficiente y sobre todo atender a todos aquellos que acuden de una forma profesional y con la calidad y la certeza de estar recibiendo un trato humano y con todas las medidas de bioseguridad El triaje ubicado en el bazar del sábado atiende un promedio de 240 personas al día donde se realizan pruebas rápidas además cuentan con farmacia y la sala de estabilización con oxígeno Alex Lainez TN5 Dominicala Bueno, sin duda esto es una buena noticia como buena noticia también es el hecho de que ha bajado la incidencia de contagios y de muertes pero vean ustedes en el sector de la salud en las últimas 24 horas un médico y personal de la enfermería dos enfermeras pues han perdido la vida en diferentes puntos del país posiblemente o sospechosos de la COVID-19 la pandemia sigue cobrándose la vida de los hombres y mujeres que se han convertido en héroes nacionales y que han puesto el pecho como se dice popularmente al estar en la primera línea de la enfermedad aún a costa de sus propias vidas Este fin de semana cuatro trabajadores de la salud han perdido la batalla por la COVID-19 el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares Anea José Orellana informó que dos de sus colegas perdieron la vida Es muy triste la situación que vivimos los trabajadores de salud en este momento sobre todo el gremio de enfermería cuando en las últimas 48 horas hemos perdido a dos compañeros enfermeros y enfermeras uno de nuestros máximos líderes del sector atlántico del país y presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros filial hospital Tela cuando ya sumamos 21 compañeros fallecidos con la compañera que había sido en las últimas horas que trabajaba por el hospital Choluteca nuestra compañera María Engracia Con estas dos lamentables muertes ya suman 21 los fallecidos entre enfermeras y enfermeros situación que ya no soportan y hacen un llamado a las autoridades para proteger más la vida del trabajador de la salud contra la COVID-19 Seguirle pidiendo a aquellos directores incapaces irresponsables que hasta ahora no han entendido la magnitud del problema que vivimos por favor protejan a nuestros trabajadores cuiden a nuestros trabajadores no solo no solo cuiden su puesto no solo cuiden su chamba cuiden a los trabajadores por favor que estamos en este momento siendo afectados directamente en un embate completamente directo por una pandemia que vivimos en el país Dos médicos también perdieron la vida este fin de semana el doctor Héctor Raúl Gómez de Islas de la Bahía quien falleció en el Seguro Social de Tegucigalpa y este domingo en San Pedro Sula en el Hospital Leonardo Martínez la doctora Ada Esther Velázquez quien residía en el municipio de Puerto Cortés con estas muertes ya suman 41 localenos fallecidos por su parte el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Zona Norte Carlos Sumaña aseguró que aún hay más en situación crítica el promedio de edad ronda entre los 50 y los 60 años es la promoción han fallecido los que se han graduado de la promoción de 1985 hasta el 89 90 y tenemos también el caso de muchos profesionales jóvenes que están en este momento luchando quiero informarles que hemos ingresado en esta semana cuatro doctores más a unidades de cuidado intensivo y siempre pedimos las oraciones son tres doctoras y un doctor que están en este momento bien delicados de salud en diversas instituciones hospitalarias mientras en Tegucigalpa se reportan seis personas fallecidas en las últimas horas bajo sospecha de la COVID-19 en los hospitales públicos José Andino Telenoticias y este día parientes y amigos retiraron los restos para su posterior sepultura en el cementerio general de Puerto Cortés de la doctora Ada Velázquez quien murió en el hospital Leonardo Martínez tras una dura batalla que libraba desde hace un mes contra la COVID-19 Velázquez era la propietaria de una clínica privada y un médico muy estimada en ese municipio en el que residía junto a sus familias que lamentablemente este día cuando cumplía 68 años tuvo que enterrar sus restos y despedirla con los protocolos establecidos en el marco de esta pandemia Bueno, hacemos una breve pausa pero al regreso le contamos cómo estarán las lluvias para las próximas horas Atentos Bueno, tal como le hemos venido contando y comentando que el programa Gente llega su 20 aniversario es por ello que este mes de agosto destaca a los 20 perfiles más importantes en los últimos años en el programa en el ramo como arte sociedad, cultura y hondureños en el extranjero veamos a continuación el siguiente reportaje de los 20 años y uno de los personajes destacados del programa Gente La Honorable Dama Sanpedrana Mary Angelina Paz de Cafati representa la esperanza y el amor para la niñez hondureña los últimos 20 años los ha dedicado a servir a los más necesitados principalmente a los enfermos se ha desprendido de todo y ha demostrado que para ayudar solo se necesita tener voluntad bendecida por tener la oportunidad de poder ayudar a tantas personas necesitadas amor y compasión su mirada dulce y transparente dice todo de ella sus tres hijos Mary Daniel y Nicole han crecido al calor de esta actividad la que han abrazado con mucho entusiasmo y apego y su esposo Camilo Cafati ha sido su apoyo incondicional que siempre sean agradecidos con lo que Dios les ha dado que son tremendamente bendecidos y que siempre tengan ese don de servicio que tienen y de que siempre se preocupan por las personas más necesitadas y que siempre hagan de lo mejor con los regalos que les ha dado Dios ella heredó de su madre Ruth Paz esa nobleza hacia el prójimo en honor a ella tras su muerte en 1996 nació la fundación Ruth Paz quien desde el 2011 ha atendido a más de 375 mil personas entre la clínica y la fundación con la misión de proveer cuidados médicos excepcionales a niños y niñas hondureños de escasos recursos y darles la oportunidad de volver a sonreír innumerables historias han marcado su vida sin lugar a dudas el camino y el legado continúa dejando una huella imborrable en nuestro país pueden visitar nuestras redes sociales y así aprender más a profundo de lo que hace la fundación Ruth Paz y ver todos los programas que tenemos para recaudar fondos puede ayudar inmensamente compartiendo las noticias las necesidades de la fundación Ruth Paz y siempre recordarse de nosotros en sus oraciones gracias Claudia Almendares se mantiene la alerta verde por las lluvias en todo el territorio nacional adelante Claudia como están es un gusto saludarle a esta hora de la tarde desde la colonia 3 de mayo específicamente del sector Los Mangos en donde la fuerte lluvia que ha caído sobre la capital de la república ha dejado varias viviendas inundadas incluso en este momento se realizan algunos trabajos de limpieza por parte de autoridades de la alcaldía municipal del distrito central ustedes pueden observar es parte de lo que ha traído consigo esta lluvia precisamente luego que pues la basura esta cantidad grande de basura se ha podido venir con todo y la lluvia precisamente luego de este aguacero que ha caído hace unos instantes en la capital y esto ha provocado la inundación de varias viviendas lamentablemente en este sector de la colonia 3 de mayo afortunadamente los vecinos de la zona se han ya logrado y han sacado el agua de sus viviendas para evitar mayores daños a las mismas y como ustedes pueden observar se está haciendo el lavado de las calles precisamente para lograr evitar que pueda realizarse incluso el terraje y que se llene la basura cada uno de estas cunetas de la zona y evitar con esto precisamente que la población no continúe sufriendo estas inundaciones que ya es recurrente en esta zona de la capital de la república con unas constantes lluvias que acaecen ya en esta temporada que ya inició temporada lluviosa y por supuesto vean ustedes la limpieza continúa en esta zona y también podemos observar que los vecinos en este lugar están y han logrado ya sacar el agua de sus viviendas no se contabiliza aún cuántas viviendas lograron ser afectadas o se vieron afectadas precisamente por estas inundaciones sin embargo lo que sí podemos recalcar es que no hay situaciones más allá que lamentar más que las inundaciones en las viviendas pero que como en otras ocasiones que lamentablemente se han registrado algunos fallecidos en esta zona a causa de estas inundaciones y que precisamente provocan la caída de las viviendas y lamentablemente hace un par de años pues se registraron algunas muertes precisamente por estas mismas lluvias es lo que ocurre a esta hora de la tarde en la capital de la república específicamente en el sector de la colonia 13 de mayo regreso con ustedes bueno para tener mayores detalles acerca de esta alerta verde en algunos sectores del territorio nacional que van están siendo más afectados por las lluvias tenemos a Juan José Reyes es jefe de alerta temprana de COPECO para que nos dé pues mayores detalles de lo que podría pasar en las próximas horas estos dos ciclones tropicales que cruzaron que pasaron muy cerca de Honduras en el Caribe centroamericano dejaron algún nivel de precipitación ya no son un peligro directo para Honduras sin embargo generan siempre una inestabilidad producto de que introducen humedad especialmente por la zona sur del país por eso las lluvias de ayer fueron bastante torrenciales y con vientos bastante rachados eso podría continuar el día de hoy el día lunes en función de esto emitimos una alerta verde a partir de ayer a las 10 de la mañana por 72 horas para el paraíso Francisco Morazán Choluteca Valle Lempira Intibucá La Paz y el departamento de Ocotepeque vamos a estar monitoreando el nivel de saturación de los suelos estamos monitoreando el comportamiento de los principales ríos del país el río Huascorán está en un nivel muy elevado no de desbordamiento pero está percibiendo mucha agua lo mismo el río Ulúa y Chamelecón ya que las lluvias se concentraron en esa parte del occidente que ahí es donde están los principales tributantes de estos ríos Bueno el cardenal Oscar Andrés Rodríguez que ha estado confinado en el país y presente todos los domingos en la Basílica Menor de Suyapa pues en la humilidad de hoy se ocupó de hablar de la educación y de la fe Hoy en este domingo necesitamos renovar nuestra confianza en Jesús y dejar a un lado esas falsas imágenes que nos hemos formado quizás por una educación incompleta de la fe El Señor Jesús no es una idea El Señor Jesús no es una teoría El Señor Jesús no es un consuelo de frustraciones El Señor Jesús es una persona que vive en nosotros a través de su santa gracia que le recibimos a través de su palabra y del pan de vida no es el salvavidas al cual nos acogemos cuando estamos ahogándonos en el mar de dificultades y problemas y el Señor Jesús está también aquí presente y está presente en nuestra Honduras aún en medio de este coronavirus La información importante que usted la conozca y es que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social anuncia que a partir de mañana lunes 24 de agosto pues se inicia con la reapertura gradual y progresiva de esa Secretaría en horarios de 8 a 4 de la tarde con previa cita y también hace la aclaración que las dependencias y servicios virtuales así como presenciales que estarán inicialmente disponibles en esta apertura son la Dirección General de Inspección de Trabajo la Dirección General de Trabajo la Procuraduría General de Trabajo y la Tesorería Especial de Trabajo dice en caso de que algunos servicios virtuales requieran de atención de forma presencial por la naturaleza de los mismos se atenderá de acuerdo con las disposiciones de circulación y demás medidas que SINAGER establezca en ese sentido la institución y los usuarios deberán respetar en todo momento las medidas de bioseguridad o sea mañana aclaran que se atenderá con previa cita entendemos que también aquí hacen la aclaración que es de manera virtual y que si el caso lo amerita se atenderá de manera presencial pero también respetando la circulación de acuerdo al dígito que le corresponden a las personas así que está claro mañana inicia labores sobre su reapertura la Secretaría en el despacho de trabajo y seguridad social bueno y las autoridades de educación informaron este fin de semana que la celebración del 199 aniversario de independencia se realizará el próximo 15 de septiembre y que será de manera virtual debido a la pandemia de la COVID no habrán desfiles presenciales lógicamente el pueblo hondureño se perderá ese escenario histórico siempre donde nuestras bandas nuestras palillonas nuestros grupos coreográficos hacían y expresaban su sentimiento patrio por ese mecanismo este año se es totalmente diferente desde el punto de vista virtual celebraremos el 199 aniversario de independencia patria bueno Menocal explicó que se realizarán actividades artísticas y culturales primerísimo nivel con actuaciones culturales también de quinta generación tenemos el apoyo total de nuestros compañeros maestros patria es sentimiento es cultura es arte es vivir en un país democrático y estamos seguros que vamos a construir un escenario muy importante para que el 15 de septiembre la ciudadanía en general pueda disfrutar del talento de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros jóvenes de nuestros maestros de nuestras autoridades comunitarias en general bueno la Secretaría de Educación juramentó el Comité Cívico Interinstitucional que se encargará de organizar la celebración los diferentes hechos y por distintas causas han muerto varias personas en el norte del país esto y además también algunas operaciones policiales en el balance de ese sector se lo presentamos a continuación en la colonia municipal desconocidos le dispararon al joven José Isaías López de 22 años la víctima estaba a pocos metros de llegar a una pulpería propiedad de su padre cuando desconocidos le infirieron varios disparos provocándole la muerte al instante mientras laboraba en la azotea de una institución privada un albañil murió electrocutado a inmediaciones del bulevar Morazán según versiones tras un contacto involuntario con un cable de alta tensión como Miguel Márquez fue identificado un joven de 23 años que murió tras un accidente mientras se conducía en su motocicleta el hecho se registró en un transitado bulevar a inmediaciones de la colonia La Mora en el municipio de Choloma En el progreso y municipios aledaños la policía ha ejecutado varios operativos tendiente al arresto de supuestos implicados en delitos las acciones en el progreso se desarrollaron en la colonia Quebrada Seca y el barrio El Carmen reportando al menos tres detenciones entre tanto en Santa Rita Lloro se arrestó por privación injusta de la libertad contra al menos cuatro personas y otros delitos a Luis Bernardo Sandoval a quien se le decomisaron varios celulares así como arma de fuego y proyectiles Aunque la tragedia pudo ser mayor un herido se reportó luego de que el conductor de este vehículo perdió el control del mismo e impactó contra otra unidad llevándose de encuentro parte del cerco de una vivienda el hecho se registró en la colonia satélite a inmediaciones de la carretera bueno y un accidente bueno no hay tiempo para más le damos las gracias por haber estado con nosotros en otro programa de TN5 dominical a todos gracias buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.